Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola mi gente hermosa del canal, mis lectores y no lectores, mis arcadianos. Bienvenidos sean a un nuevo... Bienvenidos sean a un nuevo video. Y este video es muy especial porque aquí damos comienzo a esta nueva temporada, pues ya le dimos un pequeño abrebocas con el trailer del canal. Si no lo han visto, les dejaré el link abajo en la cajita de descripción. Y pues en esta oportunidad, pese a las adversidades, como les comentaba en Instagram, que se me borró, mi bendito video que ya lo tenía totalmente hecho. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Porque no sé si a ustedes les pase, pero yo siento a veces que enero es como un ensayo. El año en realidad comienza en febrero. No. Estamos en esta temporada de comienzo de año, de comienzo de clases, que vuelven al colegio, que vuelven a la universidad, que vuelven al trabajo. Para mí, este es un momento perfecto para nuevos comienzos. Y qué mejor forma de comenzar que recomendándoles estos 5 libros adictivos con los que comenzaran a sentir ese amor que yo siento por la literatura. Y sin ser más por ahora, pues, comenzamos. Número 1. Hermosas criaturas. Esta novela nos llevará a la vida de Ethan Wade, un joven que vive una vida aparentemente tranquila y aburrida en un remoto pueblo, en algún lugar de Carolina del Norte. Todo parece monótono y ordinario. Hasta que un día, una nueva estudiante llega a su instituto. Lena Duchane. Duquein. Duchane. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Y entonces, a medida que Ethan comience a acercarse más y más a esta extrañamente cautivadora chica, se comenzará a revelar ante sus ojos un mundo que él hasta entonces había ignorado, y descubre entonces que en ese aparentemente aburrido pueblo están pasando muchas cosas. Hay un mundo lleno de magia, fantasía, misterio, con una ambientación y un estilo tan enganchador que es de esos libros que, créanme, a mí me dejó leyendo hasta altas horas de la noche porque quería descubrir junto a este chico qué secretos más tenía por revelarnos esta maravillosa historia. Además, tiene un toque de romance y, al igual que en Sabrina, la serie de Netflix, está ese debate, esa dualidad del personaje femenino, en este caso Lena, de no saber si irse por la luz o por la oscuridad porque tiene una parte de ambas en sí misma y es un pequeño drama que envuelve la historia que le da un toque muy especial y definitivamente es muy disfrutable, así que chicos, súper recomendada. En cuarto lugar tenemos a Amalo u Odialo y es La Chica del Tren. Allí está el libro. Les cuento, este es un thriller de Paula Hawkins. Thriller, es decir, misterio, suspenso, de asesinatos, cómo ve de quién mató a quién, aquí hay un desaparecido, qué pasó aquí... Eso básicamente es un thriller en palabras demasiado ordinarias. Este en particular nos va a contar la historia de Rachel. Una mujer que tiene una vida muy difícil, está en un momento de su vida que, Dios mío, es una crisis horrible porque sufre de alcoholismo, lo cual lleva a que le quiten su empleo. Está lidiando con un divorcio que ya lleva un tiempo, pero ella todavía no lo supera y está pensando constantemente en qué falló, en que ella hizo algo malo, en que todo fue su culpa y además creo que padece algún trastorno obsesivo. Pues déjenme explicarles y ya me entenderán por qué lo digo. Cada día esta mujer toma el mismo tren a la misma hora de la mañana. En el recorrido que hace ese tren hay un momento en el que pasa por una casa que es muy bonita en la que Rachel cada día puede observar a una pareja muy atractiva que está desayunando tranquila y plácidamente en esa hermosa casa. Parece la vida perfecta. Y creo que por esa misma razón Rachel comienza a fantasear con que conoce a esa pareja y de hecho les pone nombres. Jason y Jess. ¿Ya entienden por dónde va la obsesividad? De todas formas es medianamente comprensible teniendo en cuenta que en ese momento su vida estaba vuelta. Pero, aquí viene el pero, un día Jess, la chica hermosa de ensueño que siempre desayunaba con su hermoso galán en esa terraza, no vuelve a aparecer. Entonces lentamente Rachel se verá envuelta en un misterio muy trepidante en el que nadie es lo que aparenta. Drama, giros argumentales muy locos, definitivamente es atrapante. El siguiente libro de esta lista es Ready Player One. Hayas visto o no hayas visto la película, eso no interesa. El libro de Ernest Cline es fantástico por razones muy distintas al film. Ambientado en un lejano 2044, Ready Player One nos llevará a la vida de Wade Watts. Un joven como tú o como yo, que prefiere estar conectado en un juego de realidad virtual que vivir en el mundo real. Ya saben, lo normal, como cualquier otro adolescente de 2044. Wade se verá envuelto en la aventura de su vida cuando resuelve uno de los acertijos que llevará al jugador que logre resolverlo a ganar una fortuna incalculable. Lo cual incluye ser como un dios en ese mundo de realidad virtual en el que tú puedes hacer lo que quieras. Llevar en ese juego, por supuesto, la vida que tú desees. Claro que para ello Wade deberá enfrentarse al mundo real, donde conocerá la amistad, el amor y también descubrirá que los verdaderos enemigos no son las empresas proveedoras de Wi-Fi. Que esta mierda no sirve, la voy a tirar pa'l piso, marica, no sirve. Que a TV no sirve. Tomen su p***, dame tanza por el p***. Sino que hay cosas mucho, mucho más turbias y peligrosas cosiéndose detrás de este maravilloso juego de realidad virtual llamado Oasis. Pues chicos, créanme, este libro incluso si ustedes no están acostumbrados a leer los va a enganchar mucho. El siguiente libro que les recomendaré en este top es Las Luces de Septiembre del maravilloso Carlos Ruiz Zafón. Esta hermosa historia nos contará los acontecimientos que suceden en un lugar llamado Bahía Azul. Lugar en el que hay una hermosa, enorme y misteriosa mansión en medio de un bosque en la que vive un viejo fabricante de juguetes. Rodeado de sus fascinantes pero a veces macabras creaciones. Son este tipo de juguetes que a veces tienen proporciones casi humanas y son tan bien creados que de hecho parece que te estuvieran viendo o que de repente van a comenzar a moverse o a hablarte y es realmente escalofriente a veces. Nuestro protagonista en esta historia será Ismael, quien llega al pueblito con ganas de pasar un verano muy tranquilo junto a su familia. Pero descubrirá que tras esas luces que a veces encienden misteriosamente en un lejano faro, el dueño de esa increíble mansión llena de seres mecánicos y la criatura que reside en ese bosque que rodea esta hermosa casona, se esconde un enigma que Ismael deberá resolver para salvar a su familia y para salvar su propia vida. Buena novela cortita, sustanciosa, se las puedo mostrar, súper cortita, miren, letra grande, o sea, esto se lee en unos tres y es muy disfrutable. Vamos con la siguiente recomendación. El último libro que les recomendaré el día de hoy se trata de Drácula. Así es chicos, Drácula. O sea, todos piensan, no sé por qué tienen ese pensamiento erróneo de que Drácula es una cosa anticuada, aburrida, que no les va a trabar el libro. Piensan en todos los libros hasta en 50 sombras de Grey para comenzar a leer. No, por favor. Pero clásicos como Drácula los excluyen así. Y es como, chicos, no, tranquilos. No es un libro que requiera dosis extremas de concentración para poder seguir leyéndolo. Es un libro, de hecho, con un terror muy clásico, pero al mismo tiempo cautivador para la época en la que lo estamos leyendo, porque nos va a transportar a una cultura a esos lugares remotos de Hungría, bueno, Transilvania en este caso, que es el lugar en el que vive Drácula y se desarrolla gran parte de esa historia. En fin, esta hermosa novela gótica nos va a contar la historia del joven abogado Jonathan Harker. Este joven inglés se ve en la obligación de viajar a un remoto lugar de Transilvania para dirigirse al castillo de un extraño conde llamado Drácula y cerrar un trato con él. Para ello, Jonathan deberá convertirse en huésped de este excéntrico conde durante algunas semanas que serán suficiente para que Jonathan se dé cuenta de que hay algo terriblemente tenebroso, macabro y vil en el castillo, pero sobre todo en su anfitrión, el conde Drácula. Este libro también es como de misterio, es estilo epistolar, es decir, es un intercambio constante de cartas, con lo que nos vamos a enterar de todo lo que le está ocurriendo a este joven abogado, porque él le hace esas cartas a Mina, su prometida, y a Mina también le pasan unas cosas que están conectadas directamente con la trama principal de Drácula, y en un momento todo esto se conecta, así que esa es una obra maestra. En esta edición que tengo yo de Penguin Random House, todas las palabras son comprensibles, es una lectura súper sencilla, muy adictiva, tiene unas subtramas que a mí me fascinaron, me pareció genial esta novela en todo aspecto, así que creo que podría llegarlos a enamorar tanto como a mí. Y bueno, mi gente hermosa, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho esta lista, que se animen por alguno de estos libros. Si les gustó este top, no se olviden de dejarme sus manitos arriba. Si es la primera vez que ven este rostro extraño en su pantalla, pues no se olviden de suscribirse y comentarme en la cajita de comentarios desde dónde me están viendo. Y si quieren recomendarme un libro, pues bienvenido sea. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos exclusivos videos que tengo para ti. Recuerden que abajo en la cajita de descripción encontrarán todas mis redes sociales para que nos conectemos por esos medios también. Mi gente hermosa del canal, mis arcadianos, me describo a ustedes. Les mando muchos besos, un gran abrazo y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcades Books. Adiós. Adiós. Adiós.